Lamentablemente, los problemas ocasionados por el dinero suelen ser tantos que en las últimas instancias se puede considerar realizar cualquier acto con tal de conseguir el efectivo que se desea. No importa si estas acciones están fuera o dentro de la ley, si ponen en riesgo la integridad de la persona que las va a ejecutar o si se trata de quitar la vida a un ser humano. Cada vez vemos más noticias relacionadas a situaciones como la de esta historia, donde un hombre se encontró a una mujer en Pakistán, misma que anteriormente había ganado Miss Asia en el año del 2012, y que gozaba de una buena situación financiera con el fin de solventar sus deudas y las de su cómplice. Lo que no esperaban era que la situación se les saliera totalmente de las manos, luego de que la joven madre intentara con todas sus fuerzas escapar del cautiverio. Femina Chowdrai era una modelo de origen pakistaní. Había nacido en una familia de cierto modo acomodada en aquel país, por lo que nunca pasó por hambre o alguna necesidad. Siempre estuvo protegida por sus padres. Desde pequeña había soñado con caminar por pasarelas y ser famosa, lucir ropa de marca y tener un buen automóvil. Sus metas cada vez estaban más cerca de cumplirse, pues concurso en donde participaba era concurso que ganaba. Así logró rápidamente hacerse de un nombre, cuando en 2012 se coronó como Miss Asia en un certamen en el que salió victoriosa sin mayores complicaciones. La vida de Chowdrai parecía ir tomando forma a sus sueños cuando niña. La fortuna le sonreía. No tomó mucho tiempo para que la joven se casara con un tipo adinerado y formara una familia, de la cual procreó a dos hijos. Decidieron entonces mudarse de domicilio. A decir verdad, no estaban muy cómodos residiendo en Pakistán. Querían probar otro lugar. Fue así que tomaron la decisión de cambiar de vivienda a Singapur. El cambio supuso al principio un gran reto para todos, pero buscaban un aún mejor estilo de vida y nuevas oportunidades de empleo. Feminda estaba lejos de renunciar a sus objetivos. A pesar de haber tenido descendencia a una temprana edad, estaba dispuesta a esforzarse el doble. Pero el matrimonio no terminó de prosperar. Al cabo de unos años la pareja se separó. La mujer perdió la custodia de los infantes. Estaba devastada, pero quería sobreponerse. No estaba dispuesta a darse por vencida tan fácilmente. Tras desaparecer de los certámenes de belleza, buscó empleo en otras áreas. Así encontró un trabajo como ejecutiva bancaria. Y luego de su buen desempeño, fue escalando de nivel en la empresa. No le importaba tener que elaborar, aunque no lo necesitara. Se había convertido hasta en una especie de terapia para ella después de la ruptura de su matrimonio. Tenía el plan, como quiera, de regresar a Pakistán para ayudar a su pueblo en las necesidades que tenían. Estaba consciente que ella podía aportar algo a la situación de pobreza que se vivía en el país. Su mentalidad había cambiado, evidentemente. Ya no era aquella niña que soñaba con tener todas las riquezas y las cosas materiales para sí misma. Ahora veía por los demás. Además, probablemente lo que pasó le había hecho cambiar de opinión y replantearse que era lo que realmente quería o necesitaba. Incluso tenía la esperanza de comprarle una gran casa a su madre y así devolverle un poco de lo mucho que le habían dado. Ya hasta había hecho un itinerario, por lo que viajó de sorpresa a su país natal para darle a todos la noticia de lo que tenía preparado. Estaba muy ilusionada y motivada, sobre todo porque había conocido a un agente inmobiliario que le estaba ayudando con lo del regalo para su mamá. Mas Wacker le había ofrecido una excelente opción de compra a un muy buen precio, algo que no tuvo ni que ser pensado dos veces. La cita estaba pactada para afinar los últimos detalles de la adquisición del inmueble. Todo estaba casi listo. Femina acudió a la hora y fecha pactada. Iba a poder ver todas las casas para ver si, de casualidad, no había alguna otra oferta que le gustara más. Más luego de esto, nunca se volvió a saber de ella. Su madre comenzó a preocuparse y al transcurso de las horas, al ver que no tenía respuestas en los mensajes enviados mediante su celular a su hija, decidió llamar a las autoridades para que investigaran la situación y pudieran dar con alguna pista en su paradero. Solían platicar muy a menudo desde la disolución de su matrimonio, así que el que no le contestara al cabo de unos minutos ya era señal de que algo no estaba bien. La situación ya se salió totalmente de control cuando la señora recibió una llamada. Se trataba de un sujeto que aseguraba que tenía en custodia a su hija. Amagaba con quitar la vida si no obtenía una recompensa de 20 millones de rupias, es decir, alrededor de 3 millones de pesos mexicanos. De inmediato, la policía comenzó las investigaciones correspondientes. Huacar se había convertido en el principal sospechoso a ser el último que había interactuado con la joven ejecutiva bancaria. No pasó mucho tiempo para que fuera localizado y detenido. En un inicio comentó no saber nada sobre la decisión de esta mujer, pero luego se quebró y confesó la verdad. Dijo la ubicación en la que se encontraba el cuerpo, ya se ha ido. Lo había realizado por problemas económicos, junto a otro hombre que le había ayudado a esconder a la mujer. En la joven modelo había encontrado una manera perfecta, entre comillas, de solventar sus deudas, pero el plan se había desviado de lo que originalmente planeaban, que solamente era secundar y cobrar el dinero para después liberarla. Femina había intentado escapar, se había defendido con todas sus fuerzas y los secuestrarios no tuvieron de otra que arrepentir la vida. Le habían apagado hasta que no pudo respirar más y falleció. Su cuerpo fue localizado en una zanja a las afueras de la isla de Ilhamabad, la capital de Pakistán. El presunto autor intelectual también le había despojado de varias joyas que portaba, valuadas en 5 millones de rupias. Durante el juicio, Maz Wacar fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital, mayormente conocida como la pena de Pakistán. Mientras que su cómpice también fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en una prisión de la localidad.